Sánchez ofrece a España como solución a la dependencia energética de Rusia. En el panel sobre energía del foro de Davos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó a España como la respuesta a la dependencia energética de Rusia de la Unión Europea. La industria regasificadora de España supone el 37% de la capacidad total de la Unión Europea. Y Sánchez recalcó que, a pesar de la importancia actual del gas, el futuro son las energías renovables. Creo que de esta guerra, entre las grandes lecciones que tenemos que sacar, está el que las energías renovables no solo son una cuestión fundamental para afrontar el objetivo climático, sino que son las mejores aliadas de la Unión Europea para su independencia y autonomía estratégica. En el mismo debate, el presidente del gobierno español dijo creer que Suecia y Finlandia lograrán ingresar en la OTAN a pesar de las objeciones de Turquía. Solo puedo hablar como presidente del gobierno de España, pero hasta ahora creo que el ambiente o el entorno, y desde luego la voluntad política de los aliados, es la de acoger a estos dos países. Y desde luego, en España vamos a acelerar todos los trámites parlamentarios para cumplir nuestro compromiso con Suecia y Finlandia, que desde luego son muy importantes no solo para la OTAN, sino también para la estabilidad de la Unión Europea. Sánchez aseguró sobre la guerra en Ucrania que es imperativo restaurar la producción de alimentos, los sistemas de comercio y la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Sabemos todos nosotros por la estabilidad social y la seguridad.